Y hay otras cosas, nosotros también pedimos que hay cargos políticos nuevos que crearon que justamente hacen mayores gastos. Solamente con dos cargos políticos nuevos aumentan casi 5 millones de pesos el presupuesto, los gastos. Nosotros le decimos que no hace falta en este año, que justamente hablamos de congelar sueldos, de no aumento, nosotros como concejales nos congelamos los sueldos, de hacer la solidaridad, un esfuerzo, justamente el único que no hace esfuerzo es la planta política del Ejecutivo, donde hay nuevos cargos que suman casi 5 millones al Ejecutivo en el año de gastos. Aparte del básico, se cobran también lo que son bonificaciones, y hay bonificaciones del 100%, otras bonificaciones por representación, por cargo, y nosotros también pretendemos que esas bonificaciones desaparezcan, por lo menos no en el 100% y queden en un 20%. Bueno, ellos, haciéndonos caso en algo, la bajan al 40%, pero subiéndose el básico 140%. O sea que en realidad, digamos, es una cargada a la gente cuando le dicen un decreto a principio de año al Intendente que dice que se van a congelar los sueldos de la planta política y en realidad se están subiendo, si se aprueba hoy a la noche la fiscal y el presupuesto, se están subiendo un 140% el sueldo. Entonces, me parece que eso los mayores contribuyentes ojalá no lo voten, porque estarían dándole la espalda a los contribuyentes de salto. Nosotros, como concejales juntos por el cambio, no lo vamos a hacer, ya no lo hicimos la semana pasada, no lo vamos a hacer esta noche, y esperemos que los mayores contribuyentes, vuelvo a decir, estén a la altura y tampoco aprueben el ajuste del 54%. Bueno, muchas gracias, Daniel. Si tenés algo para agregar, obviamente lo podés hacer, y si no, bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Simplemente que la semana que viene estaremos ya ocupándonos nuevamente de lo que es medio ambiente y la preocupación que tenemos, porque más allá de las reuniones que están teniendo, a nosotros no nos llegó ningún plan concreto de lo que están anunciando que están haciendo, y siendo que es obligación de acompañarnos. Así que la semana que viene seguramente estemos de nuevo a full, digamos, con el tema del medio ambiente, porque no hay nada solucionado y los olores siguen y los problemas siguen, y la contaminación en la planta de residuos y el enterramiento no adecuado de la basura también continúa.